En la luz del opalón Y sin el viento a favor Ni herida ni rota no Solo en mis ojos creció Descreída del amor Y soñándote real Suspendido, mudo, infiel Que hoy vuelva yo a levitar San Genaro, ayúdame Si ella vuelve, creeré Mi superfil en un escaparate Entonces fui la brisna en el monzón Soñándote real como la aurora Por ti la brosa ha vuelto a arder Por ti he vuelto a caminar Cuando empieza a amanecer Suspendido, mudo, infiel Me abrazando a tu sombra Embebido de tu hacer Ver tu rostro en la fugacidad Cruzar, cruzarme y descruzarme Amor, amor, amor y licuenfacción Crevitar de tu sombra Crevitar de lluvia en llamas Al instante de besa Al instante de besar Que alguien llame a los bomberos Se me incendia el corazón Que alguien llame a los bomberos A la Basil, te salvación Gracias.